En la congregación de las Barrillas se celebró una pasarela en traje de baño de las candidatas a reina de la Feria Coatzá 2024. En ese lugar se concentraron familiares y amigos para apoyar a su favorita. Freddy Ramírez, coordinador del evento, precisó que buscan resaltar todo lo que tiene para ofrecer Coatzacoalcos, por lo que las chicas se convierten en promotoras. Así es, es el propósito del concurso, que nuestras chicas sean embajadoras de nuestra ciudad y obviamente resaltar los lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Entonces, obviamente la final va a ser en el Parque Miguel Hidalgo, entonces pues ahí las esperamos a todos. Muy bien, ahora el comité organizador también sumando a artistas locales. Así es, igual pues apoyar a los artistas locales que se presenten durante las actividades y bueno, igual el día de la final vamos a tener invitados. Las aspirantes Iris Andrea Molina, Alexandra Pino, Carla Gobea, Carla Franciuti, Ana Victoria Torres, Julieta Rosaldo, Michelle Pacheco, Naibi Pérez Rodríguez, Romina Ceoane y Rubí Hernández, recibieron el apoyo de sus porras y demostraron ser dignas representantes de la hermosura veracruzana y porteña. Bueno, tuvimos el día viernes la presentación de trajes típicos y estilizados en el mercado y en la tarde por las escalinatas del paseo ribereño fue un éxito total. La gente quedó muy encantada viendo estos trajes espectaculares. Bueno, las vamos a volver nuevamente el día de la final y hoy es la presentación de traje de baño. Vamos a tener un opening y una pasarela de autopresentación. La tercera fase del certamen organizado por el patronato de la Feria Coacha 2024 ofreció un espectáculo musical por parte de los grupos locales Tercera Raíz y Plástic. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.